En más información de la Ciudad de México, vámonos hasta Iztapalapa. Allá los habitantes de cientos de casas duermen bajo techos agrietados y observan cómo, pues simplemente su patrimonio se desmorona. Se trata de los vecinos de la tercera sección de ermita Zaragoza, quienes a diario contabilizan las grietas que se han aparecido en sus viviendas debido al hundimiento de tierra en esa zona del Valle de México. Pues lo lamentable es que estas condiciones del subsuelo se repiten en otras 63 colonias de la zona oriente de la capital del país y también del Estado de México, en donde antiguamente se ubicaba el lago de Texcoco. De hecho, yo siento que en un momento, en un temblor muy grande, muy fuerte, sí se podría en un momento dado caer la casa. Te repito, ha venido Protección Civil. Yo veo que donde se unen los castillos, pues está roto. Y yo mismo le dije a Protección Civil, oye, ahí está mal. No, pero sí aguanta tu casa. Entonces, realmente no sé si a quién hacerle caso, ¿no? Si la delegación nos está mandando para tapar el dedo al macho. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!